Saludos a todos, me alegra verlos aquí en este video. Soy José Antorres y en este video les hablare y les dire 10 tips de como desarrollar velocidad en su instrumento. Ok, como dije, voy a mencionar 10 tips para desarrollar velocidad. Lo importante de este video es que les voy a enseñar como desarrollar velocidad sin tener que usar el instrumento. No un ejercicio específico para desarrollar velocidad. Vamos a enfocar ya en un área más mental y fisiológica a la hora de desarrollar la velocidad. Y vamos a empezar con el tip número 1. Tip número 1 bien importante es la relajación y la buena tensión. Ok, para tocar rápido hay que estar relajado. Eso es normal. Pero tampoco es bueno tener una relajación exagerada. Siempre tiene que haber una cierta tensión para poder presionar las cuerdas y para poder atacar las cuerdas en el ejemplo de la guitarra. En los instrumentos, por ejemplo, el piano te tiene que usar a tu favor la gravedad. Se está usando un tipo de tensión positiva. Para los cantantes, tiene que estar relajado. Pero también tiene que usar la tensión del área del diafragma y del core. No rigidez. Eso es lo que yo quiero que no confundan. Rigidez no es igual a tensión o tensión no es igual a rigidez. Entonces, ahí existe la tensión buena. Y el truco de aquí es buscar relajarte y también buscar esa tensión positiva. Es el balance entre las dos. La tensión necesaria para poder ejecutar el instrumento. ¿Cómo puedes alcanzar la relajación? Respirando profundo. Eso es una. Y, por ejemplo, un ejercicio es el instrumento donde utilices las manos, hacer tensión de más a propósito e ir bajando. E ir bajando poco a poco hasta que consigas una relajación exagerada. Y va subiendo poco a poco hasta que vayas consiguiendo la tensión que requieres. Eso es un tip que yo doy. Es un tip que aprendí mucho de Rick Graham. Usa una tensión exagerada, va bajando, busca relajación exagerada y va buscando ese balance. Ok. Ese es el punto número uno. Relajación y buena tensión. Punto número dos. Repetición consciente. A la hora de practicar, uno tiende a repetir ciertos ejercicios, ciertos licks, ciertos solos. Pero no es lo mismo repetir sin concentrarte esas cosas. Uno tiene que estar bien consciente de lo que hace, los movimientos. Buscar esos errores, estar bien concentrado. Una repetición siempre, 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 no importa las repeticiones que haga, siempre tiene que ser consciente. Esto es bien, bien importante. Tip número tres. La sincronización de ambas manos o del cuerpo. Esto depende del instrumento, como está aquí, depende del instrumento. Por ejemplo, el instrumento de cuerdas, guitarra, eléctrica, guitarra, bajo, cualquier instrumento de cuerdas, utiliza las dos manos, pues requiere una sincronización de mano derecha con mano izquierda. Y tiene que haber una buena sincronización, si no, pues no puedes desarrollar la velocidad. En el piano tienes que utilizar también ejercicios para, aunque en el piano, pues tienden a usar más la independencia, pero tiene que haber también sincronía en algunos momentos. En la batería, igual, tienes que saber sincronizar, pero también tienes que saber independizar cada área del cuerpo, o sea, los brazos y las manos. Esto es bueno. La sincronización depende del instrumento. Más ya, esto se ve en instrumentos como la guitarra eléctrica, la guitarra clásica, violín, con el alcohol, con trabajo, el chero. Ya se ve mucho más lo que la sincronización. En el cantante, también tiene que haber una sincronización de lo que es la respiración con el apoyo. Eso es otro ejemplo, o sea, bien importante. Y ese es el tip número tres, sincronización, dependiendo del instrumento que toques. Tip número cuatro. Uso estratégico del metrónomo. No es lo mismo usar el metrónomo por usarlo. Por eso especifico, uso estratégico del metrónomo. ¿Cómo estratégico? Ok. Subdividir grupos. Puedes hacer un ejemplo. Puedes tocar una frase por un beat, dependiendo del beat, o puedes subdividirlo. Vas subiendo poco a poco, vas bajando. O sea, tienes que usar el metrónomo como si fuera un juego. Tienes que experimentar. Por lo menos, hay personas que le funcionan usar el metrónomo de una manera gradual. Hay otras personas con, por ejemplo, el método de Sean Lennin, que es subir a una velocidad muy alta. Y luego bajar para facilitar ese 100% que era el 100%. Pues esto lo voy a hablar en otro video más profundamente, que es el cómo usar el metrónomo. Usar el metrónomo no es tan fácil como la gente piensa. Es un poco complejo. Pero esto es bien, bien, bien importante. Si logras saber cómo usar el metrónomo, no solamente desarrolla velocidad, porque el metrónomo no es específicamente para tocar rápido. La meta que se usa con el metrónomo es tocar a tempo en cualquier velocidad. Esa es la meta, el propósito del metrónomo. No importa el tempo que estés tocando, que siempre mantengas ese pulso constante. No es para desarrollar velocidad, pero puede ayudar a desarrollar velocidad a tempo y limpio. Y ese es el tip número 4. Tip número 5. Va a la par con la 4. Y es lo que le llaman Speed Burst. Que son, es, se puede decir que es subdividir. Estás tocando a 100%, y al momento doblas al 200%, al 200%. Me llaman Speed Burst. Estás tocando, tata, 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 taca, 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 taca. Y eso es, doblas la velocidad en un corto periodo de tiempo. Y regresas al tempo al que estabas tocando principalmente. Esto es bien efectivo porque te obliga a reconocer que movimientos tienes que hacer cuando estas en esa velocidad y regresas atrás y corriges. Vuelves a velocidad doblada y regresas al tempo original. Es bien efectivo. Muchos músicos lo utilizan. Mayormente una persona que usa mucho eso en el caso de la guitarra eléctrica que es un instrumento es Chris Broderick. Para mencionar un ejemplo, me lo utilizan mucho. Es muy muy efectivo los speakers. Muy muy efectivo. Y lo mejor es que es en un corto periodo de tiempo que se usa. Es muy efectivo. Ese es el tip numero 5. Tip numero 6. Este es bien importante. Bueno todos son importantes pero este en especifico ayuda muchisimo. Y algo que hemos visto en los tips desde el primero es que no necesitas el instrumento realmente para desarrollar velocidad. Esto es lo más importante. Hay gente que dice que hay que tener un ejercicio, que existe este ejercicio. Realmente no existe ejercicio especifico para desarrollar velocidad. No lo hay. Y este tip es bien importante. Y no veo que lo mencionan mucho a la hora de hablar de velocidad. Y es escuchar y analizar músicos expertos en esa materia. Osea. Tienes que obligar. Si tu quieres desarrollar velocidad tienes que escuchar músicos que toquen a esa velocidad a diario. Osea que sea el estilo de ellos. Por ejemplo yo quiero aprender a tocar rapido. En el caso de la guitarra lo que llaman shredding. Que esta bien popular. Pues yo no voy a escuchar la BB King. Osea es estupido. No puedes escuchar la BB King. No puedes escuchar la David Gilmour. Tienes que escuchar guitarristas como por ejemplo Shawn Lane. Tienes que escuchar en el caso de pianista saliendo de la guitarra Martha Argerich. Valentina Lisita. Si no me equivoco. Tienes que buscar músicos que esten en ese estilo. Que tengan el dominio. Y la experiencia en esa velocidad. Osea mira sus manos. Osea estudialos. Esas personas así que tienen ese dominio. Es una manera bien efectiva. Para poder aprender y recoger esa información. Osea esta persona hace esto. Osea esta persona hace esto. Osea pues déjame usarlo. Y ayuda muchísimo. Así que el tip numero 6. Escuchar y analizar músicos expertos en esa área. Ok. Tip numero 7. Algo tan sencillo como respirar. Cuando uno toca el instrumento. Siempre tiene que respirar. Entonces es muy comun en los instrumentos. Que no son de aire. En el clarinete. En el fagot flauta. Es comun respirar porque es un instrumento de viento y lo requiere. Osea es normal. Pero los demás instrumentos que no son de aire. Tienen este problema bien bien comun. Y se los irnos. Y el dinerocellent. Y se los olvida respirar. Y al no respirar crea tensión. Y queda. Y me lo he dicho una mala tensión. Crea rigidez yнал analysixi. Te trincas demasiado. Y el respirar mantiene un flujo. Normal. De sangre. Y te mantiene relajado. y esto ayuda mucho muchísimo con la velocidad si para la manera de respirar aguantas el aire te vas a atrincar más que te salga ganar reyes y no debes respirar un consejo que doy para poder respirar es aprender los básicos del yoga ayuda muchísimo yoga meditación respira lo más profundo que puedas aguantas el aire y exhalas lentamente para que hagas la respiración bien consciente y a la hora de tocar también practica esa sincronía entre la respiración y lo que estás tocando ese es el tip número 7 tal vez respira tip número 8 no pensar a la hora de tocar esto también ayuda muchísimo cuando tú tocas algo sin pensarlo todo fluye súper bien si te pones a pensar va a cometer errores y te vas a pensar de más y el truco está en no pensar que esto va a la par con otro de los tips anteriores que he mencionado el no pensar es porque ya estás usando lo que llaman memoria muscular y la memoria muscular la desarrollas gracias a la repetición constante una buena repetición una buena repetición va a llegar a un punto donde tú vas a tocar el lick el solo el riff la canción sin tener que pensar y tú vas a estar relajado porque no tienes que pensar y eso es un truco para poder tocar a velocidades muy 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 altas incluso guitarristas como Michael Angelo Vapio si no me equivoco en entrevista yo vi que lo que él toca ya lo puede tocar a esa velocidad porque ya lo ha tocado tantas y tantas veces y tantas y tantas veces que ya no tiene que pensar y eso es esto es realmente el secreto de la velocidad ya lo que tú puedes tocar así es porque ya te lo sabes no tienes que pensar el tip número 8 no pensar a la hora de tocar sino usando la memoria muscular tip número 9 esto es bien importante para mí y no se ve mucho y no se trabaja y es el economy of motion o sea economy of motion es cuanta la economía de la de las manos el uso de la distancia entre por ejemplo una guitarra del cuello y la mano en la batería cuanto uso de fuerza y de distancia tienes que usar eso es bien importante en el piano también cuan cerca tiene los dedos de las teclas ese economy of motion es bien importante para tocar rápido no tienes que separar mucho las manos en caso de que el instrumento requiera las manos para poder tocar rápido no tienes que levantar mucho las manos ni usar fuerzas innecesarias con mantener las manos bien cerca de las cuerdas o de las teclas o de las o sea dependiendo de lo que vaya ni se requiere tenga el instrumento pues no no requiere separar mucho las manos mantener esa economía es bien importante y eso tiene que hacerlo conscientemente y uno gana ese control de distancia usando mucha independencia de los dedos en el caso de instrumentos que usted presenta como la guitarra como el piano como instrumentos de viento como flauta clarinete la batería y en el caso de los cantantes el economy of motion no aplica mucho pero ya viene usando el uso del aire la economía del aire ok pues el tip número 9 es el economy of motion para desarrollar velocidad y por último uno también extremadamente importante que no se ve ya es bien difícil ver a alguien que lo haga y más más que para desarrollar velocidad es para prevenir lesiones y es estiramiento y masajes esto las manos en el caso de las manos tenemos músculo tenemos tejido hay tendones y yo como guitarrista para mencionar la guitarra como por ejemplo porque es mi instrumento principal si yo estoy tocando 5 o 6 días a la semana constantemente y no caliento antes de tocar y no estiro ni masajeo mis manos después de tocar puede llegar a un punto donde yo desarrolle un tipo de lesión lo que pueden llamar tendonitis o cartartunel porque no estoy dando break a la mano a mis manos para entonces descensar para que el flujo de sangre se mantenga y los músculos se relajen porque después de tocar tanto el piano e incluso cantar siempre el cuerpo se queda en tensión y uno debe siempre después de tocar estirar todo el cuerpo mayormente la área usada y relajarse masajear las áreas que use y siempre antes antes de tocar calentar eso es bien importante debe de masajear las manos para sentir el flujo de sangre o en el tiempo de cantar hacer ejercicios para calentar lo que es el área de la laringe porque aquí también fluye sangre y necesitas siempre calentar estirar estirar y masajear ciertas áreas del cuerpo en el caso de la voz masajear la cara el cuello el área del diafragma en la guitarra piano y los demás instrumentos tienen que masajear las manos en los bateristas tienen que hacer ejercicio para los pies como para las manos también y mantener siempre eso como una rutina siempre debes de calentar antes de tocar y siempre debes de estirar después de tocar es bien 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 importante así que y un punto extra es que no existe este es bien cuerdote no existe ejercicio específico para desarrollar velocidad no hay ejercicio específico no existe porque por ejemplo vuelvo con la guitarra porque es mi instrumento si yo quiero desarrollar velocidad con una técnica de alternate peaking yo no puedo coger un ejercicio de subpeaking y porque yo hago el ejercicio de subpeaking a una velocidad bien alta eso me va a desarrollar la velocidad en el alternate peaking no no o sea no existe ejercicio específico para desarrollar velocidad no no lo hay no lo hay el secreto de la velocidad está en estos 10 tips tú sigues estos 10 tips y créeme que puedes tocar lo que sea a cualquier velocidad esto es lo más importante no buscar un ejercicio en este ejercicio y te vaya a desarrollar velocidad no existe métaselo en la cabeza no existe un ejercicio que desarrolle velocidad no existe pues mi gente vamos a repasar cuáles son los 10 tips el número 1 relajación y buena tensión el balance de las dos tip número 2 repetición constante tip número 3 sincronización dependiendo de cómo sale el instrumento tip número 4 uso estratégico del metrónomo número 5 speed burst número 6 escuchar y analizar músicos expertos en esa área número 7 saber respirar número 8 no pensar sino utilizar a tu favor la memoria muscular número 9 economy of motion número 10 estiramientos masajes y warm up antes de tocar pues ha sido hasta aquí mis amigos espero que les haya gustado el video si tienen otros tips más o otras sugerencias pueden escribir en la caja de comentarios si desean ver más videos sobre esto o tienen alguna crítica opinión en confianza pueden escribir con mucho gusto les contestaré y espero verlo en un siguiente video